Música Hey buenas a todos chicos Estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Skywars Y bueno vamos Voy a ver mejor dicho que tal me sale esta partita Aquí estoy bastante bastante frio Y no mejor dicho Porque afuera en la calle esta lluviendo Y yo he estado andando en bicicleta En la lluvia porque San Peter iba a saber que hacía yo por ahí Porque literalmente Salí en bicicleta Con unos compañeros Y no pensábamos que nos iba a llover En medio camino Hola baby Ya que contigo no sirve la labia Te crees muy sabio Pero vas a caer Te lo digo yo Ea Yo se que ni siquiera te conozco Pero no te doy ni un golpe Adios Listo A ver hermano Como te va la vida Ya Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer No 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 Voy bastante cheto como para decir que voy a morir en manos de ti Jititi Paco Ahora si me puedo ir Tranquilamente Después del tremendo reggaetón que me he pegado La verdad yo para cantante no voy nunca Porque tengo una voz Que sale de la garganta y no del corazón Que bueno La verdad Me cago en San Peter Pedro Mira San Pato el Paco Hola bro Como te va la vida Si tu crees que yo te voy a ir ahi Tu crees que yo te voy o que Dime Crees que yo te voy o que Crees que yo te voy o que Venga pues de irte Si que te voy Yo pensaba Que ese bloquecito me iba a cubrir De la muerte Pero no Me cubrió un mojón y medio Bueno chicos Después de la partida anterior Uy tengo algo que me molesta en la lengua En serio Tengo un diente malo Y no he ido al dentista Que hace el veterinario Este como que si fuera un Una mascotita muy bonita Que la verdad pues Recientemente acabo de llevar al veterinario A mi perrita Que no quería comer Porque se le murió el hermanito Y la verdad no tengo ni idea Ni porque se le murió Osea tenía dos perritos chiquitos Y el uno se murió Y la perrita pues Se acaba de resentir Hola ¿Cómo va tu vida? En este día No pues si no quieres que te vaya Pues es que el de ella ya salió ¿Quieres dejarme de darte aquí pepinazos? Que yo Te cojo y bomba Pero what the fuck Partidas que voy a subir Pero son de calentamiento Para mi Porque la verdad Estoy más frío No te voy a mentir Osea tengo los dedos congelados Y no puedo hacer los clics normalmente Entonces Son mis partidas de calentamiento Pero Como voy a andar con falta de tiempo Porque viste Tengo que Solo tengo tres días para editar Y Tres días para Perdón Tres días para grabar Y tres días para editar Todos los videos que alcance Porque de ella me tengo que ir Ya que mi abuela Es media desesperada Porque le digo Pero abuela Yo tengo gente en youtube Que me quiere ver Y ella dice a mi no me interesa eso Y no se que Y la verdad es que la mentalidad de ella es Muy rara Osea ella Como le puedo decir Piensa que lo que ella dice Es lo único que vale Y lo que opina otra gente No No vale Vale Entonces No es porque Sea así Si no Básicamente antes era diferente El único problema Que creo que Le ha cogido la vejez Entonces por eso Se ha vuelto así Pero bueno Aparte de eso Está todo bien Amigo Bueno salta Este no sabe que yo estoy aquí No 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 Joder Siempre cuando quiero que no se caigan Se caen Pero cuando quiero que se caigan Vuelta me matan Osea me caigo yo No entiendo yo esta lógica Tan mala No es la lógica redonda Que uno sabe aplicar La verdad lo saque de otro Pero bueno Hola wey Como te va la vida Bien o que Bien o que Bien o que Mira yo me he comido Una manzanita por allá Y la verdad no me han quitado Ni medio cora Y que tu te hayas comido Una aquí No es que me preocupe a mi Demasiado A ver si te mueres ya Porque el que va a morir Soy yo aquí Gracias Muchisimas gracias Muchisimas gracias La verdad Joder Lo que me ha costado matarlo Lo que me ha costado matarlo Este vato No se ha cogido todo Así que me lo llevo todo yo Comemos otra Porque tengo de eso ahorita Y como llego tan rápido al medio Bueno ya Ahorita Eso no importa Como llego tan rápido al medio No importa Por lo menos lo importante Es que pueda ganar una De las tres que voy a jugar Porque si no Mira ahí Queda uno Aquí ya no hay nada Así que Salimos de por allá abajo Y Tapo eso Hombre buenas tardes Como te voy a hacer la vida Como le va Si todo bien Todo bien Me parece Algo sumamente Sigiloso Respetuoso Toma 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 Que querías ir para atrás Pues toma Joder Toma 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 O sea Tú Pareces Goku La teletransportación Está en tus manos Hermano A ver Subimos Y listo Nos vamos Por ahí he venido yo Por ahí ha venido ese vato Acá queda Si es que ya no están En todo lado Toma Adiós Que te vaya bien Me queda uno ¿Dónde estará? ¿Dónde está el que me queda? Hombre buenas tardes Cuidado que usted se cae Cuidado 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 que se me va para abajo A ver Espérate que el que se va a ir para abajo Soy yo Ya te voy a hacer la misma técnica Que la anterior Me parece algo Sumamente No sé Sumamente genial Adiós Pues de tres Por lo menos Una Por lo menos Una Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribíos si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Chau